Hola, te doy la bienvenida a mi cocina. En esta receta le tengo una elaboración, soy aquí, una elaboración con unos galbanzos salteaditos con bacon, espinacas, que están de rechupete, acompañado de un poquito de cebolla roja, macerada, que está de muerte. Este plato está buenísimo, muy fácil de hacer, un plato para compartir, aquí un poquito de semillas de coco, girasol, buenísimo, te invito, voy a coger este que tiene más, que soy así de jabal, te invito a que te quedes a ver el paso a paso de cómo he elaborado esta maravilla, te recomiendo que lo pruebes, si eres amante de los galbanzos, esta legumbre está buenísima, esto está súper rico. de locos, esto es un plato gris, ahora ya vengo. Y la voy a empezar de la siguiente manera, agua caliente, a ver si puedes apreciar que sale así el vapor, agua caliente, sal en el agua, ahora la puedo salar porque mañana se la voy a quitar, pero muy importante que el agua esté así caliente. Y echo mis garbanzos. Así que tengan bastante agua, que haya como un dedito de lo que eches, los garbanzos y tres o cuatro dedos por encima de agua. Verás que tamaño tienen mañana. Ahí lo vamos a dejar. Ahora nos iremos a la camita y mañana verás que rico. Y para ello voy a utilizar bacon, un poquito de comino en polvo, aceite de oliva, sal, una cebolla de estas, un poquito de pipas de girasol, semillas de girasol. Dos dientes de ajo, el zumo de medio limón y un puñado de espinacas. Y el ingrediente principal, los garbanzos. Los garbanzos, que anoche, los dejamos en remojo. Mira, deje uno fuera. Mira luego que tamaño. Fíjate como ha crecido adentro. Como esta agua ya se enfrío y tengo que partir de agua caliente. Los cambio. Y aquí voy a echar agua caliente. Y cuando empiece a hervir. Y una vez está el agua caliente, los saco de aquí y los echo ahí en el agua caliente. No voy a utilizar todo esto para esta receta. Pero ya lo que hago es que los ablando y tengo para elaborar más cosas. Pero este es el ingrediente principal de esta elaboración. Los garbanzos. Y los voy a poner a cocer a fuego lento, bueno, a fuego medio. De la mitad para abajo. Ahora sí que los muevo, pero luego no los muevo es más que con el vaivén así del agua. Los voy a poner a cocer ahí 40 minutos y los miro. Mientras, voy haciendo otras cosas. Transcurrido 30 minutos. Vamos a ver a los peques. Bien, van muy bien. No he tenido que apretar mucho. Los muevo solo así, con el vaivén. Así no pierden el oyejo. ¿Sabes? Se mantienen así enteritos. Y ahora lo que haré. En un recipiente, porque como sé el tiempo que le queda, ya puedo ir haciendo esto. En un recipiente ancho, la cebolla. Vamos a cortar, apelarla. Vamos a quitarlo de fuera. Y la vamos a cortar, ni muy fina, ni muy gorda, así. Y en el recipiente echamos una cucharada de azúcar. Una cucharada de sal. La cebolla. La cebolla. Agua. Y el zumo del medio limón. Y la cebolla. Así, coladito. Mezclamos bien. Y lo llevamos a la nevera en lo que vamos preparando las demás cosas Lo dejamos maserar ahí unos 20 minutitos Bien, tengo las cebollas en la nevera, ahí que vaya maserando A continuación lo que haré es, he lavado las espinacas, ya las tengo aquí sequitas Y las voy a cortar Las cortaré Sacaré tiras de ella Así Las voy a cortar todas y las voy a reservar en un plato Una vez tengo las espinacas cortadas Los ajos los pelo Y le saco esto de dentro Esto que se repite, no lo queremos Y luego lo corto a trozos, no muy grandes ni muy pequeños Porque queremos dorarlos y luego, bueno, si no te gusta el ajo lo faltes más Pero en mi caso, quiero encontrar los doraditos crujentitos Entonces Lo corto así en el piqui Así van a estar crujentitos El bacon Le voy a quitar esta parte de fuera Esto fuera Y de esta parte voy a sacar Tacos Y así lo voy a cortar los dos cachos Y lo reservo Vale, ya tengo las espinacas cortadas El bacon El ajo La cebolla en la nevera Y tengo los galbanzos ya Bien, en su punto Los míos han estado a fuego bajito 45 minutos Pero Tuvelo chequeando de vez en cuando Entonces En una saltén caliente Amplia Tiene que ser la de La que voy a usar para esta elaboración Voy a tostar un poquito Mis semillas Mis semillas de girasol Porque están crudas Y la voy a tostar un poco Pero un poquito Tampoco es mucho Se tostarán rápido Cuando pillen calor Y ahora es que rápido En menos de un minuto Están tostadas Y además si Ya va pillando temperatura Las saltén Porque es la que vamos a usar Cambiando de color La semilla La verdad Que se puesta muy rápido Porque Así tan pequeñito Enseguida Pilla la temperatura Esto en fuego Ya estaría tostado Si fuera llama Pero claro Las vitros Suelen ser Ahí lo tenemos Listo Lo reservamos Lo quitamos todas bien Cuidado con los dedos Yo es que ya tengo el callo Hecho Y el calor Lo aguanto muy bien Entonces En la saltén Voy a echar Dos cucharadas De aceite de oliva Virgen extra Y esto va a saltar Un poquito Pero igualmente Lo hace El bacon Ahí con el aceite Vamos a dorarlo Un poco Qué rico Se nota mucho Que me he ido comiendo cachos Está muy bueno Ahí Vamos dorando Transcurrido un par de minutos Aquí les tengo dorado Aquí hay una pieza Está faltando Con toda la cocina Así doraditos Bien doraditos Y ahora echamos el ajo Ay que se dore Con la grasilla Del aceite de oliva Y la grasilla Que sueltó El El bacon Vamos a dorarlo Ahí un poco Por eso Lo corté grande Que luego te lo encuentras Lo mastigas Trujentito Muy poquito Hay que esperar Unos segundos El ajo Que no se te ponga negro Muy importante Que no se queme Que luego amarga Se va pillando El colorcito Que queremos Nos va bien Más Bien Ahora agrego Los garbanzos Ahí Y lo vamos a saltear Ahí un minutito Mira que color Va cogiendo esto Que colores Que maravilla Y como huele De bien Lo vas visualizando El plato Según lo voy montando Porque Si recuerdas Los ingredientes De las espinacas De la cebolla roja Y demás Esto Rico Rico Ahora le vamos a agregar Un poquito De comino En polvo Lo he hecho así En la cuchara Porque que pasa Con el comino El comino Como te pases Adiós Los sabores De Luego te sabe todo Solo comino Un poquito así Y como me gusta Le voy a echar Un poquito más Y lo sacamos Un poquito A fuego vivo Lo tenemos A fuego vivo Como huele Esto Por favor Maravilla Un plato Muy rico Echamos Un poquito De sal Porque los De albanzos Yo solo le eché Sal Cuando los puse Anoche Pero luego En el agua Que los puse A hervir No llevaba sal El bacon Tiene un poquillo De sal Bacon ahumado Salteamos Un poquito Lo pruebas Siempre hay que probar Por favor Y ahora Agrego Las espinacas Y le bajo La temperatura Al mínimo Lo voy a estar Salteando Durante Tres minutos Vale Vale Pues transcurrido El tiempo Ya los tengo Aquí está Esta maravilla Lo voy a comer De la siguiente manera Ahora lo que hago es La cebolla La cuelo Y echo Y echo así Por aquí Le echo Un poquito De aceite De oliva Así Una cucharita Y mis pipas Y te aseguro Que eso está Super rico Es una receta Diez Un plato Diez Un plato Para compartir Rico Rico Buenísimo Te invito A que lo pruebes Te invito A que si aún No te has suscrito A mi canal Te suscribas Activen la campanita Para recibir Las notificaciones De los videos Nuevos Dale a me gusta Coméntame Que te parece Y si tienes Cualquier duda Coméntame Y te contesto Te ayudo En lo que puedo Nos vemos En la siguiente Elaboración Gracias Gracias Gracias